Mi corazón late por ti No puedo más Es tu respuesta al contemplar Que tu vida en el borde está No hayas luz, solo oscuridad ¿Qué más da? Ya estamos de regreso en Arte y Medio Esta hermosísima canción y esta voz Que ustedes están escuchando Es la de nada más y nada menos que Charismel Sánchez Ella es una cantante cristiana Que viene aquí a Arte y Medio A presentarnos lo que es su álbum Raíces Y en particular este tema nuevo Que es lo que estás, el sencillo promocional Es Jesús, ¿cómo estás? Gracias, el honor es mío Bendiciones Gracias por abrir el espacio Para continuar proyectando Lo que es la obra del Señor Claro que sí Mira, de repente si veo yo El trabajo, el arte De tu producción Ojalá me la puedan chicos aquí Agarrar No pareciera que es de una cantante cristiana Sino como de una artista en onda Art Deco O algo así O estilo Xiomara Fortuna ¿Cómo te inspiró este producto? Bien, lo que quise fue lograr eso mismo Hay una marca dentro de lo que es el cristianismo De todo, de las fotos, de los videos Y ya del conocimiento que vengo trayendo de la música secular Que antes era cantante secular Que todo es arte Yo, bueno, yo quiero darle lo mejor a Dios O sea, todo lo que sea, se lo quiero entregar a Él Entonces, antes de ser cristiana Adquirí conocimientos de modelaje De ese tipo de cosas Y quise aplicarlo Porque es lo que es ser Un complemento Excelente Y se lo quiero ofrendar al Señor Háblame un poco de esta producción De raíces De este RP que estás presentando Las composiciones Las fuentes de inspiración para ti Aunque todo tiene un eje transversal Que es cantarle al Señor Pero, ¿qué transmites en esa experiencia de cada canción? Mira, cada canción tiene una anécdota Tiene un testimonio Especialmente es Jesús Es de una situación familiar, personal Y cada una de las cosas Porque es lo que hace el Señor El Señor lo que hace es que usa nuestro testimonio Entonces lo plasmamos en las canciones Para así también Esas personas que están pasando por situaciones Parecidas a las nuestras Se sientan entonces identificados Y restaurados Entonces es Jesús Es específicamente la historia del video También habla de lo que son Problemas intrafamiliares Intrafamiliares de divorcio Y ese tipo de cosas Porque en Cristo sí hay solución Claro, claro Y aquí hemos podido contactar en Arte y Medio Sobre la magia que tiene Y el poder de hacer milagro De transformar en parejas Del mundo del espectáculo Que se han visto reunidas nuevamente A través de la obra del Señor Entonces, ¿dónde la gente puede encontrar este disco? Este disco de manera física Ya está disponible en la Liga Bíblica Dominicana Puerto Rico con San Vicente Prácticamente Santo Domingo Este Y Super Farmacia Gocen del sector del Almirante También en todas las plataformas virtuales iTunes, Amazon, CD Baby, Spotify Charismel Sánchez Ahí está disponible para todos Claro que sí Bueno, pues redes sociales Para que la gente pueda tener mayor contacto contigo Y saber de tu carrera, de tus trabajos Sí, Charismel Sánchez Ministerio Tanto en Instagram como Facebook YouTube también Ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo para el Señor Ahí está Gracias Charismel por estar con nosotros Pausa, ¿verdad? Vamos a una pausita que decía Ahí, ahí en pocos segunditos ya le cuento Quien se gana el Meet & Greet con Beto Cuevas No se vaya Es Jesús Aquí en el Padre da todo el poder De restaurarte y llenarte de fe Solo Jesús Puede salvar y restaurar Jesús Quita tu duda y tu aflicción